¡Hola, hijo de Penrose! ¿Listos para el este de completamente el cerebro? Hoy vamos a sumergirnos en el maravilloso mar de la ignorancia y atrevernos a mirar a los ojos a uno de los objetos más misteriosos, más indescifrables, más enigmáticos que existe en el cosmos. Sí, un siglo después de que se predijeran formalmente, siguen siendo igual de extraños para nosotros como siempre lo han sido. Hoy toca hablar de agujeros negros. Diez cosas que no salen en la Wikipedia. Diez cosas que estoy seguro que tú no sabías sobre ellos. ¡Vamos allá! Pero antes te recuerdo que este domingo se estrena mi primer curso en Amountas sobre el modelo estándar. Todo lo que quieras saber sobre el modelo estándar, la cocción de Schrödinger, Dirac, electrodinámica cuántica, cromodinámica cuántica, el bosón de Higgs... En Amountas. Pásate, es gratis. Ahora sí que sí, comenzamos. Todo lo que normalmente nos cuentan sobre los agujeros negros es que son un lugar del espacio negro porque la luz no es capaz de escapar de ahí. Se dice que se forman por la implosión de una estrella moribunda y que curvan tanto el espacio que en su interior se forma una singularidad. Sí, es todo gravedad. Si consigues concentrar suficiente masa en poco espacio para que la gravedad domine, la materia acaba cediendo. La gravedad tiende a comprimir todo. Es así, amigos y amigas, cómo se forma un agujero negro. Puedes ver este vídeo que te dejo por aquí por si quieres más información. ¡Tré bien! Pues esto se entiende bien. Todo genial, todo magnifique. Pero... ¿Estamos seguros de que existen? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cómo se descubrieron? ¿Qué hay en su interior? ¿Y qué queda por saber? Pues prepárate, hoy vienen 10 cosas, 10 datos que nos salen en la Wikipedia que tú no sabías y que no has pedido, pero que sé que de alguna forma necesitas para ser feliz. Y ojo con el décimo porque va a cambiar completamente tu vida. Lo prometo, allá vamos. 1. Ya se hablaba de agujeros negros en 1783. Todo el mundo sitúa el origen científico de los agujeros negros por allá por mitad del siglo pasado, con Einstein, su relatividad y sus cosas. Pero realmente hay que ir mucho más atrás para encontrar las primeras menciones de estos extraños cuerpos. Sí, aunque sorprenda, ya tenemos referencias a los agujeros negros tan pronto como el siglo XVII. De hecho, fue un clérigo inglés de nombre John Michel. Hablamos de uno de los grandes olvidados de la ciencia, un hombre de quien se dice que era el filósofo naturalista más ingenioso de su siglo. Y no es exagerado. Michel hizo grandes aportaciones a la ciencia y de forma muy variada. Por ejemplo, ¿saben el famoso experimento de Cavendish para medir la constante de la gravitación? Pues fue él realmente quien primero lo ideó. O la ley según la cual la fuerza magnética cae con el cuadrado de la distancia, también se lo debemos a él. O en sismología, él fue el primero en proponer que los terremotos eran causados por ondas elásticas. Incluso llegó a calcular el momento y el lugar exacto del epicentro del terremoto de Lisboa de 1755. Es por ello que se considera Michel padre de la sismología. Pero no es por nada de esto por lo que tiene un hueco en esta historia que te voy a contar. Es más bien por sus contribuciones a la astronomía. Son ejemplos sus publicaciones sobre estrellas dobles o sus propuestas sobre la conexión entre el color de la estrella y su brillo. Pero merece especial consideración un artículo suyo de 1783 dirigido a la arroya Sociedad inglesa. En ese artículo Michel hace el siguiente razonamiento. Si la luz está formada por partículas éstas sufrirán la gravedad. Ahora imaginemos una estrella que emite luz pero esa luz sería como partículas como este bolígrafo de aquí que serían lanzadas al cielo. Su pregunta entonces es lógica. ¿Podría ser que una estrella tuviera tanta gravedad que estas partículas se frenaran y cayeran como ocurre cuando lanzo un bolígrafo? En palabras suyas. La luz volvería hacia ella como resultado de su propia gravedad. Ocurriría con una estrella 500 veces más grande que el Sol. Y no solo imaginó algo tan sorprendente para su época como estas estrellas negras. También propuso de forma correcta una manera de encontrarlas ya que son oscuras no se veían así que habría que verlas por sus efectos gravitacionales en otras estrellas. Un genio, John Michel. Tan pronto como en 1783 la primera persona en darse cuenta de que el cielo podía esconder objetos muy, pero que muy extraños. 2. Einstein nunca creyó en los agujeros negros. A pesar de que Michel no fue el único de proponer algo así. Tenemos por ejemplo a Laplace en su exposición Du système du monde donde hace un examen matemático exhaustivo de esta posibilidad buscando una gravedad que atrape la luz. Algo que ya ocurría, como decimos, en el siglo XVIII, 1796. ¿Por qué entonces ha tenido que pasar tanto tiempo para que se hable abiertamente de ellos? Pues por dos motivos principalmente. En primer lugar, estos cálculos estaban basados en la concepción corpuscular de la luz, algo que poco después se demostró erróneo. De hecho, puede que esto llevara a Laplace a borrar este apartado de futuras ediciones de su libro. No sabemos la razón detrás de todo esto, pero podría ser, tiene sentido. Y la teoría corpuscular de la luz no se volvería a rescatar hasta 1905 con ese famoso artículo de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico. Y en segundo lugar, porque la teoría de Newton no daba para más. Siendo una teoría muy incompleta, dejaba muchas cosas en el aire y se vio insuficiente para conocer el cosmos a ese extremo. Habría que esperar a que llegara una teoría más amplia que permitiera así profundizar en la comprensión de las estrellas. Esa teoría, amigos y amigas, es la relatividad general. Desarrollada por Albert Einstein a finales de 1915, la relatividad describe el espacio como un entorno flexible que se puede distorsionar. Con esta ecuación nace la cosmología moderna, pero también la astrofísica moderna. Se puede estudiar matemáticamente el cosmos como un todo, pero también los procesos estelares. Sí, es cierto que con la física de Newton se puede calcular la masa de una estrella para que sea agujero negro. Solo tienen que igualar la energía cinética con la energía potencial y sí, funciona. Pero no va más allá, no permite entender por qué ni cómo. La teoría de Einstein sí lo hace. Hace que podemos datar el nacimiento de los agujeros negros modernos en 1915, el año en que nació la relatividad general. Aunque sí, a Einstein nunca le gustaron. A un tiempo después, en 1939, un mes más tarde de que Oppenheimer publicara un famoso artículo donde demostraba la validez de las ecuaciones que llevaban a la formación de agujeros negros, Einstein lanzaba un estudio donde forzaba a evitar el colapso de estas estrellas debido a la fuerza centrífuga de su movimiento circular. Un modelo poco realista y muy forzado y al margen del artículo de Oppenheimer. De hecho, podríamos estar hablando del peor artículo científico publicado por Einstein en toda su vida. 3. La primera ecuación de un agujero negro se escribió en las trincheras. Tan solo se tardó un año. Fue en 1916. Ese año, un astrónomo alemán resolvería de forma exacta las ecuaciones de Einstein. Se trataba del original y talentoso Karl Schwarzschild, un brillante y polifacético científico. Y Karl, además de genio de la física, era muy patriótico. Así que cuando sonaron las campanas de guerra, la Primera Guerra Mundial no dudó en alistarse. Pero esto para Karl no era sinónimo de abandonar la física. En plena Primera Guerra Mundial y en el frente de batalla entre Obus y Obus, este genio matemático se las arreglaba para estar al tanto de las novedades en física y también para hacer sus propios cálculos. En esas condiciones, fue capaz de encontrar una ingeniosa forma de resolver las ecuaciones de Einstein de forma exacta para un caso sencillo. Un universo sin materia. Solo habría una estrella. Sería perfectamente esférica. De hecho, lo rápido que fue capaz de dar con la solución sorprendió al mismo Einstein, quien recibió una carta con este resultado. Pero con lo que no estaba tan contento nuestro amigo Albert era con lo que se veía en las ecuaciones. Había una región, un límite, por debajo del cual si la masa de la estrella se concentraba en esa región, el universo comenzaba a comportarse de una forma muy extraña. Ahí dentro, el tiempo se convertía en espacio. El espacio en tiempo. La materia empezaba a fluir hacia su centro de forma irremisible. Todo acabaría colapsando su interior en su singularidad. Hoy llamamos a ese límite horizonte de sucesos o mejor, en honor a este gran físico, el límite de Svarshin. Karl moriría poco tiempo después de Penfigo, una enfermedad que afecta la piel y que adquirió durante la guerra. Tenía solo 42 años. Einstein se maravilló con el resultado de Svarshin, pero su física le resultaba aberrante. Algo similar debió pensar el otro gran astrofísico de su era, Arthur Eddington. Pero no había por qué preocuparse. Ambos respiraban aliviados pues no había ningún mecanismo físico conocido que pudiera dar lugar a estos monstruos del espacio-tiempo. Las ecuaciones decían que el Sol para convertirse en agujero negro tendría que comprimir toda su masa en una esfera de un kilómetro de diámetro, algo imposible. Para la Tierra sería de un centímetro, el tamaño de una uva. Estaban a salvo. No había forma de que algo así pudiera ocurrir en el universo. Esos monstruos extraños que se esconden en las ecuaciones de la relatividad nunca, nunca verían la luz. Literalmente. 4. Un chico de 19 años revolucionó la física en un viaje en barco. Y ni siquiera se molestaron en dirigir los telescopios al cielo. Sin un proceso físico que fuera capaz de explicar estos bichos como se crean, nadie sensato pensaría que existían. De hecho, todos pensaban que era una curiosidad matemática de la física y nada más. El problema es cuando no se quiere aceptar algo por prejuicios. No hay mayor ciego que quien no quiere ver. Y estos agujeros negros la verdad es que no gustaban absolutamente a nadie. Ni teóricos, ni experimentales, astrofísicos, cosmólogos, nadie. Pero al universo le da igual lo que tú quieras o lo que tú creas o lo que te apetezca. Así que por mucho que los científicos se resistieron, se negaron, se empeñaron, refunfuñaron, no hubo forma. La comunidad científica quiso evitarlo, quiso evadirlo, quiso negarlo. Pero la evidencia y las matemáticas mandan. Así tenemos una lucha ignorando la realidad. Una lucha muy dura que se extendió por más de 50 años. El tiempo que tardó realmente la ciencia en considerar los agujeros negros como algo serio y digno de estudio. Pero antes de que esto pasara había que responder a una pregunta. ¿Cómo se puede formar un agujero negro? La respuesta hoy la sabemos, nos parece clara, evidente, por colapso gravitatorio de una estrella. Una estrella cuando muere se apaga y toda la materia cae a su centro. Si la estrella es muy masiva nada puede evitar ese colapso y acaba sucumbiendo, quedando una región de densidad de masa infinita. Esto es algo que hoy no suena bien razonable, pero durante décadas horrorizó a muchos físicos, algunos de los cuales lucharon por evitar esta conclusión y es que no había nada en nuestro mundo que actuara de esa manera. Había que adoptar un pensamiento totalmente nuevo. Pues el inesperado personaje clave en esta transición tenía solo 19 años, estaba de largo viaje desde la India hacia Inglaterra y era un completo desconocido. Su nombre, Sumadranjan Chandraskar. En ese viaje que lo llevaba a Europa a investigar en astrofísica se pregunta qué pasaría si las ecuaciones cuánticas que explican el funcionamiento y el comportamiento de las estrellas se le añadía a la relatividad. La respuesta fue contundente. Si la estrella es suficientemente grande, implosionaría. Y aunque esto fue una gran revelación, para él se convirtió en una tortura. No contó con muchos apoyos en su investigación. Es más, uno de sus tutores, el gran científico Arthur Eddington, boicoteó la presentación de sus resultados y se opuso siempre que pudo a sus conclusiones. Finalmente, la evidencia le dio la razón. Las estrellas sí emplosionan. Había encontrado la llave para la formación de estos agujeros negros. 5. Hasta hace apenas tres décadas, nadie creía en serio en los agujeros negros. En el desarrollo de la moderna teoría de los agujeros negros, encontramos gente como Benheimer y sus estudiantes, John Wheeler, Jakob Seldovich y finalmente Stephen Hawking, Kip Thorne y Roger Penrose. De hecho, se suele decir que fue Wheeler quien le dio el nombre a los agujeros negros. En realidad, no fue él. Parece que en una conferencia de 1967 que dio parada a NASA, alguien del público dijo ¿por qué no llaman a eso agujero negro? Y él simplemente lo adoptó. En cualquier caso, en los años 70 hubo un boom respecto a los agujeros negros. Pasaron de ser una curiosidad matemática a una posibilidad real y con ello no solo se unió una legión de físicos a la causa, sino que comenzaron a buscarse en los cielos. ¿Pero cómo encontrar algo así? ¿Un objeto negro sobre un fondo negro? Pues el primer indicio astronómico de agujero negro podríamos considerarlo en los cuásares descubiertos en 1964 con el auge de la radioastronomía. Aunque habría que esperar a los años 70 para encontrar evidencias directas de ellos. Y todo fue gracias a un sistema binario conocido como Signos X-1 en la constelación del cisne. Fue el ruso Jakov Zeldovich quien dio con la idea. Las estrellas van perdiendo más a lo largo de su vida por los vientos estelares, gases que van expulsando poco a poco generando material circunestelar. Pues bien, si esta estrella tiene una compañera y esta compañera es un agujero negro, el agujero negro irá poco a poco engullendo la estrella. El gas del viento al entrar en órbita alrededor del agujero negro va ganando energía por lo que sube su temperatura alcanzando los millones de grados. Esto hace que el gas emita rayos X, un tipo de radiación que, oh, bendiciones de la vida, sí se puede detectar. Así que aquí está la receta para el éxito. Busca un sistema binario de estrellas donde una de ellas sea muy masiva y no se vea pero emita fuertes rayos X y la otra sí sea visible. Algo así apareció en 1971, ese famoso Signos X-1, un sistema binario formado por una estrella supergigante azul HDE226868 que emite en el visible orbitando cada 5,6 días una fuente oscura de 15 veces la masa del Sol muy compacta y con fuerte emisión de rayos X. Très bien. Pero ¿saben cuán celosa es la comunidad científica que no se validó este resultado, este descubrimiento hasta 1991? Hace tan solo 30 años. Sí, hemos tomado ese año 1991 como simbólico porque fue ese año cuando Hawking finalmente dio por perdida su apuesta con Kip Thorne. Había apostado que Signos X-1 no era un agujero negro. Había perdido su pago un año de suscripción a Penthouse. Hoy con la ventaja que da la perspectiva desde el futuro parece una eternidad esos 50 años en que los agujeros negros se negaron de forma insistente. Una de las razones de ello te va a sorprender aún más. Durante décadas la relatividad general se vio como una simple curiosidad matemática sin aplicación práctica real. algo académico y perteneciente más a las matemáticas que a la física. Así que como diría Feynman los físicos con talento y ingenio se dedicaban a la física de partículas con mucha actividad en ebullición dejando la relatividad y sus consecuencias para los más rezagados. Curioso. 6. El agujero negro es más que una singularidad y el horizonte de sucesos. Una vez confirmada su existencia y sentada a sus bases era hora de hacer física de agujeros negros. Y ya saben lo primero que se hace cuando quieres hacer ciencia en un campo nuevo es clasificar. ¿Qué tipo de agujeros negros hay? Pues aquí lo tenemos fácil gracias a un teorema que debemos a gran John Wheeler es el teorema de no pelo que dice que los agujeros negros no tienen pelo. A ver, calma que lo explico mejor. Lo que descubrió Wheeler es que todos los agujeros negros son iguales. No importa de qué estrella vengan cómo fue el proceso de formación qué les ocurrió en su infancia da igual son todos iguales. En realidad solo nos diferencia tres magnitudes la carga el giro y su masa salvo eso son iguales. Y esto es realmente muy sorprendente imagina esto con personas que te digan da igual qué les ha pasado en toda su vida cómo nacen de quién nacen de dónde vienen todas las personas con 24 años son iguales en apariencia en forma de ser esto sería muy raro ¿verdad? Bueno pues con los agujeros negros es así son todos iguales excepto carga masa y spin su giro el resto es exactamente igual lo cual es fascinante y agradable porque los hacen más sencillos así podemos clasificarlos de forma muy fácil en función de si giran o no y de su carga especial interés tienen los agujeros negros de Kerr los que rotan y es que ¿qué cuerpo en el universo nos rota? y aquí es donde lo que has escuchado o leído se queda corto normalmente nos dicen que un agujero negro es una región del espacio de densidad infinita de energía llamada singularidad rodeada por su horizonte de sucesos pues bien un agujero negro en rotación de Kerr básicamente todos en realidad pues sí también tiene ese horizonte de sucesos pero en este caso es achatado y tiene además una región externa ovalada llamada ergoesfera de la ergoesfera sí se puede salir y como ese espacio ha remolinado con mucha energía en rotación se podría usar para extraer energía del agujero negro sí de hecho se ha planteado como una posible fuente de energía para una futura civilización súper avanzada otra diferencia con los agujeros negros estáticos es la singularidad que deja de ser una y pasa a ser tres la central que ya no es un punto sino un anillo y aparecen dos más una con toda la materia que cayó antes de ti en el agujero negro y otra con toda la que caerá después así que no un agujero negro no es solo un punto negro en el espacio nos acercamos al 10 el más emocionante de todos 7 los agujeros negros se evaporan otra de las cosas que se suele pensar sobre los agujeros negros es que son negros y esto no es del todo cierto sí son negros en apariencia es lo que ocurre cuando una región no emite luz pero esto no es del todo cierto por eso digo en apariencia sí emiten luz en forma de radiación este descubrimiento es de los más locos e impactantes de la historia una de las leyes de los agujeros negros cuando se estudiaban en los años 70 era relativa a su fusión la fusión de dos agujeros negros da otro agujero negro pero de masa mayor esta siempre aumenta a un joven científico Jacob Beckenstein esto le sonó familiar le recordó la segunda ley de la termodinámica que dice que la entropía siempre aumenta así que propuso que los agujeros negros tenían entropía esto a Joaquín le pareció una barbaridad porque si un agujero negro tiene entropía entonces tiene temperatura pero si tiene temperatura debe emitir radiación no debería ser negro así que se opuso rápidamente de forma firme sin embargo una noche tuvo una epifanía que recordaría para siempre Joaquín da con la clave el resultado su famosa ecuación la radiación de Joaquín que establece como un agujero negro si tiene temperatura emite energía no es negro del todo y el mecanismo se puede explicar por la acción de la cuántica en el horizonte de sucesos por cuántica se puede crear parejas de partículas y antipartículas en el vacío si una del par cae al interior del agujero la otra queda libre es radiada esta es una forma de explicar por qué un agujero negro emite radiación por lo tanto pierde energía pierde masa entonces ¿será que los agujeros negros no son para siempre? pues hay que fijarse bien en la ecuación como ven cuanto mayor es la masa menor es la radiación lo que implica que es un fenómeno que se realimenta al principio pierde energía poco a poco pero según menos masa tiene masa emite lo que le hace tener menos masa aún y así sucesivamente los agujeros negros deberían morir en una gran explosión no nunca nadie ha visto la radiación de Hawking ni ningún agujero negro estallando pero se cree que sí la radiación Hawking es una de las piezas clave en la comprensión de los agujeros negros 8 ¿quizá vivimos en un holograma? dos de los principios y postulados más importantes de la mecánica cuántica son el determinismo o que el estado futuro de un sistema cuántico depende sólo de su condición en el estado presente de alguna forma determinismo en lo contrario a aleatorio y por otro lado la reversibilidad que si un sistema evoluciona de un estado 1 a un estado 2 entonces físicamente es posible pasar del estado 2 al estado 1 si tienen la información suficiente ambos postulados se rompen en un agujero negro dando lugar a la conocida como la paradoja de la información les explico tiene su libro con muchas palabras tiene mucha información ahora el libro cae dentro del agujero negro suponemos que la información queda dentro del agujero pero los agujeros negros emiten radiación por lo que se va evaporando hasta desaparecer ¿a dónde fue toda la información? si tu respuesta está en la radiación de Hawking pues no porque esta es aleatoria no lleva información pensarás pues un agujero negro no es tan raro en eso lo mismo pasa si yo quemo un libro ¿no? si yo quemo un libro se forman cenizas ya he perdido la información pues sí y no cuántico desde el punto de vista práctico sí la has perdido olvídate espero que no hubiera nada importante en ese libro porque lo has perdido para siempre pero desde el punto de vista teórico no es así si un super ordenador fuera capaz de tomar toda información del humo del fuego de las cenizas podría perfectamente reconstruir cada palabra del libro porque es una situación determinista irreversible la información no se ha perdido es muy difícil acceder a ella sí estoy de acuerdo es casi imposible pero efectos teóricos no se ha perdido es casi imposible pues esto no es lo que ocurre en un agujero negro de hecho recuerden el teorema de no pelo da igual que proceso lo produjo dos agujeros negros con la misma masa misma carga y mismo giro son exactamente iguales ¿dónde está entonces la información? es decir supón lo siguiente tienes dos libros diferentes pero con la misma masa carga y spin y se vuelven agujeros negros a la mierda la cuántica su determinismo y su reversibilidad porque aunque los libros sean tan diferentes como un manual de teoría cuántica de campos y 50 sombras de grey los agujeros negros son iguales no los puedes distinguir el proceso se ha comido la información bueno supuestamente ésta se guarda de alguna forma en la entropía en su superficie pero esto no está nada claro y aunque así sea se pierde en la evaporación del agujero negro y su destrucción final ¿cómo salimos de ésta? la situación parece una encrucijada agujeros negros o mecánica cuántica amigos y amigas esta es la famosa paradoja de la información y un dato más que la información se guarde como se piensa en la superficie del agujero negro da pie a formular teorías holográficas piénsalo un mundo de tres dimensiones cuya información queda registrada en la superficie de un agujero negro de dos dimensiones una movida nueve el futuro puede ser maravilloso ¡ah! y finalmente ya queda poco para llegar al diez y hoy finalmente tenemos pruebas directas de los agujeros negros sí y algunas parecían absolutamente imposibles hace tan solo unas décadas como las ondas gravitacionales se han detectado colisiones de agujeros negros que han ondulado el espacio-tiempo y ha llegado hasta la tierra de hecho esto fue algo que Einstein pensó que nunca iba a pasar pues con ella se está observando el universo de una forma que antes nunca se había hecho con lo que surgen nuevos misterios por ejemplo la última detección era relativa a un agujero negro en la banda intermedia donde supuestamente no debería haber agujeros negros ¿qué está pasando? nadie sabe o la gran foto de la galaxia M87 una imagen histórica que muestra el poder de la humanidad cuando trabaja colectivamente sumando y muchas cosas que siguen sin saberse y se siguen investigando ¿qué hay dentro de un agujero negro? nadie sabe solo cuando se consigue una teoría cuántica de la gravedad se podría investigar bueno se supone que cuando te caes te haces trizas pero realmente nadie sabe ¿existen los microagujeros negros? ¿se podrían crear en aceleradores de partículas como el LHC en el CERN? ¿y cómo se forman los agujeros negros supermasivos? nadie sabe va una última curiosidad que te va a encantar en la película Interstellar aparece un gran agujero negro seguro que lo conoces se llama Gargantúa pues Keith Zorn uno de los grandes teóricos de los agujeros negros alumno de Wheeler y hoy premio Nobel de física fue quien ideó la película y se encargó de que todo estuviera según dice la ciencia tanto es así que las imágenes de Gargantúa estas que hemos visto son simulaciones de las ecuaciones de Einstein no es un simple dibujo es una simulación y sorprendió tanto lo que vieron en esas simulaciones que sus resultados fueron publicados en una revista científica flipa 10 y finalmente el amor si los agujeros negros y el amor quien no le ha cantado alguna vez al amor y quien no le ha cantado alguna vez a un agujero pues me despido con el espronceo del siglo XXI que te lo canta para ti solo para ti disfruta quisiera ser el Hawking de tu agujero quisiera rozar tu horizonte de sucesos quisiera espaguetizarme entre tus nalgas quisiera lamer tu disco de acreción detener el tiempo curvar el espacio penetrar contento donde acaba tu intestino pues esto ha sido todo compañeros espero que les haya gustado este kilométrico vídeo que ha sido más largo que nunca espero que haya merecido la pena por cierto antes de acabar algunos libros que he consultado para hacer este vídeo que te recomiendo agujeros negros y tiempo curvo de Keith Thorne agujeros negros de Marcia no sé qué este de aquí de los agujeros negros de Anchón Averdi y finalmente La teoría perfecta de Pedro Ferreira libros recomendados por si quieren profundizar sobre estos temas y si me despido dale mucho al coco y estudia que quizás seas tú el próximo Penrose nos vemos como siempre en el próximo vídeo piratilla hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!